1. Vivimos en una escena contemporánea donde suele ponerse en duda la objetividad de los hechos sociales y se nos llama a un festejo irresponsable de la creación de realidades, de la construcción de la noticia y, en último extremo, de la apología de la falsedad. 2. En vistas del éxito que tienen las campañas que buscan capturar aspectos funcionales de las corrientes de creencias colectivas, muchas veces tan oscuras como volátiles. 3. No desconocemos este vasto terreno donde se ejercen coacciones con materiales simbólicos extraídos de operaciones que redefinen el mismo sujeto de conocimiento. 4. Sobre esto mucho se ha dicho en términos de cómo el neoliberalismo implica, en última instancia, reformular la idea misma de ciudadanía, conocimiento, habitabilidad y autoimagen de los sujetos para generar sus hipótesis de adhesión, transformadas en formas involuntarias de servidumbre. 5. Las únicas que el retrógrado partido gubernamental desea y sobre las que específicamente trabajan en sus gabinetes, que fabrican nuevos consumidores para la mercancía del miedo. 6. El nuevo ciudadano que desea nacería expulsado de toda historia. 7. Sería una arcilla rasa en la que se imprimiría un documento con un número para el olvido y otro para la subordinación. 7. China y Argentina son experiencias tempranas de ese proceso de acelerar la construcción de desigualdad. 8. Realizadas a sangre y a fuego por dictaduras terroristas. 8. En nuestro país, por el golpe cívico-militar del 76 y para vencer la resistencia popular, desata un ferógeno civil. 9. Empieza la construcción de lo que Rodolfo Wolf denominara la miseria planificada. 10. La presión de los medios concentrados con sus falacias, sus perfugios y embutes, 11. Metodológicamente formulados en su permanente óptigamiento y formación de un sentido común que es absorbido por las capas medias embotadas por la crudeza de una historia cada vez más inasible. 11. La presión económica de bancos y corporaciones fugadoras de divisas, 11. Junto con un candidato dispuesto a mentir, con desfachatez de señorito y sin ativo de vergüenza, 11. El debate Sio y Macri debe ser parte de una antología de la mentira en grado de enciclopedia producen que en el 2015, por muy escaso margen electoral, la presidencia de Mauricio Montt. 12. Las grandes corporaciones económicas ya no tendrán la intermediación de políticos a sueldo o de militares con pistas. 13. Encargan el gobierno en primera persona. 14. El objetivo del gobierno macrista es retornar a la senda del acelerado crecimiento de la desigualdad. 15. Para ello deben volver a aumentar las ganancias de los menos y, consecuentemente, disminuir los ingresos de los más. Es decir, volver a sintonizar al país en la frecuencia dominante a nivel internacional. 15. Volver al mundo, dicen ellos, con su propensión sistemática a hablar con intolerables sufrimientos. 18. Ante este panorama, que aún incompleto, vibra con sus asciados componentes de amenaza, destrucción y penalidad hacia los sectores populares, lo que nos exige recordar la paradoja áspera de quienes le han dado su voto desde esa condición de vulnerados sociales, no menos de 2 millones de personas que rechacen esta infarca situación, pusieron el cuerpo, sus compromisos y creencias en las calles de nuestro país. Dieron y dan así testimonios de sufrimiento por el daño que las políticas de la restauración neoliberal en su formato neoliberal periférico han provocado en las vidas portugianas de la gran mayoría del pueblo argentino. La promesa de pobreza cero fue una oferta enunciada con la limiandad de quienes nunca la han sufrido. Macri y Cambiemos machacaron publicitariamente con ella en su campaña, falsificando quiénes serían los reales destinatarios de los rumbos de su gobierno. Hoy, cumplir con lo que nunca pensaron ni desearon alcanzar está más lejos que cuando asumieron. El año y medio del ejercicio del poder condujo a más de un millón de rumbos pobres a un sustancial aumento de la desigualdad, una destrucción sistemática de puestos de trabajo, un blanqueo de capitales que institucionaliza la cura de estos, la desaparición de pequeñas y medianas empresas, la reconversión de establecimientos productivos en agencias de importación y la ejecución de medidas preventarias que favorecen a las oligarquías nuevas y viejas, al poder económico concentrado y a los desiles de mayores ingresos. 21. Patria, soberanía, democracia, trabajo, conocimiento, ética social y pueblo son construcciones indivisibles. Sin una no hay la otra para nuestros países periféricos en el mundo de la globalización financiera, el militarismo de la superpotencia, la concentración multimediática y la profundización del desarrollo desigual. ¿Qué autogobierno puede construirse integrándose pasivamente a las determinaciones sobre estrategias productivas, niveles armoniales, flujos de divisas que provienen de mercados globales en los que unos cientos de conglomerados y cadenas de valor controlan las cantidades ofrecidas de mercancías y subprecios? La dependencia vacía la democracia y desplaza los debates a cuestiones tangenciales o debates formal-tecnológicos como el voto electrónico o la reconformación de jurisdicciones municipales. Bajo una advocación de estilpe neoliberal teriférica, Macri enuncia una normalización que supone la subordinación de la patria y el pueblo al mercado. La naturalización de la centralidad de este es expuesta como una precondición del bienestar de los más desposeídos. De ahí que se agite la palabra sinceramiento utilizada para justificar el conjunto de políticas que se llevan a cabo para retirar el Estado del ejercicio de funciones que suponen tanto la igualación social como la construcción de un proyecto nacional cuya definición corresponde a la ciudadanía y a la clase trabajadora y no al dispositivo mercantil en el que la desigualdad de poder económico subordina a las mayorías al deseo de un grupo sincerar para el macrismo es someterse al dios mercado pero no desean escuchar ninguna voz que los detenga cuando esgrimen la cuchilla de sacrificio. 31. El gobierno pro-CRCC reanuncia embarcarse y comenzó a hacerlo en voluminosas compras de armas acometiendo preparativos represivos que acompaña con protocolos de seguridad. La bizarra ministra de seguridad monta espectáculos de intervención contra la protesta que transitan por el borde de transformarse en el inicio de una tragedia. El degradado mensaje de periodistas multimediáticos especialmente televisivos estimulando la represión constituye un escenario peligroso para la confrontación pacífica de proyectos del país que se vivió durante los 12 años en que gobernaron Néstor y Cristina Kirchner. La agudización de la opción represiva avanza diariamente. Se apalean maestros se encancelan a los dirigentes sociales ensaneándose con la organización Tupac Amarú se viola la autonomía universitaria ordenando ingresar a la policía para reprimir actividades estudiantiles se empiste contra piquetes se promueven leyes de penalización de la protesta social. Es de extrema preocupación es de extrema preocupación la circulación al Congreso de un proyecto de oficialismo que sería grave en el proceso en términos de los derechos civiles de manifestarse y protestar. La declaración de la vicepresidenta defeneciendo la realización de elecciones en medio término resulta en una lamentable desconsideración de los derechos políticos populares en un enfoque procedimental sobre los comicios ajeno a la valoración sustantiva del significado de las decisiones ciudadanas. También la Corte Suprema de Justicia ha emitido fallos que retroceden respecto de la plena vigencia de los derechos humanos como el que ratifica la perspectividad de las acciones civiles contra el Estado por juicio de deshumanidad y el carácter optativo del cumplimiento de fallos de la Comisión Internacional de Derechos Humanos por parte del Tribunal Supremo Argentino. Son síntomas que revelan un vaciamiento de la vida republicana que amenaza con retroceder sobre el propio espíritu de las limitadas reformas de la Constitución de 1994. 32. Desalojar las calles sería el fin de la vida democrática. Esta no se resuelve sólo en mecanismos de delegación de poder popular en representantes sino que su esencia resulta de los derechos de participación política. El momento es de gravedad. Un presidente que fue electo cuando prometía continuar con todo lo bueno que había realizado el gobierno previo y hacer las correcciones que consideraba necesarias para mejorar el rumbo ha desandado este compromiso que fue su núcleo programático. Su política se encaminó a destruir lo construido por sus predecesores y a sus predecesores mismos. Dijo que no devaluaría y devaluó. Hizo promesas de cambio en tributarios que no cumplió. Se avino a fallos por ilusiones extranjeras que la comunidad internacional había cuestionado como fue el pago de los buitres. Se maneja violando leyes en los conflictos laborales. no se aviene a respetar las sentencias que le son desfavorables y pretende deshacerse de los jueces que la resuelven. Intentó ampliar la Corte Suprema por mecanismos que violan el orden constitucional. La represión, la desatención del reclamo popular, el avance ilegal sobre otros poderes del Estado, el desalojo de la protesta presente en las calles como forma de participación política, mientras se aplica una política que no resulta expresiva de la voluntad popular y contradice los compromisos asumidos durante su campaña electoral, conducen a una tensión sobre la represión, la desatención del reclamo popular, el avance ilegal sobre otros poderes del Estado, el desalojo de la protesta presente en las calles como forma de participación política, mientras se aplica una política que no resulta expresiva de la voluntad popular y contradice los compromisos asumidos durante la campaña electoral, conducen a una tensión sobre los contenidos y las mismas formas democráticas. Por eso, es necesario e imperiosa la construcción de una alternativa política que cierre la brecha entre la legalidad de origen de un gobierno y su legitimidad de ejercicio del poder, entre las formalidades negativas de ese poder que se construye en democracia y los contenidos propios de la lógica de autogobierno popular sin la cual su existencia prescinde del sentido de su esencia. históricamente han sido las tradiciones nacional democrático populares las que han avanzado en alcanzar esa síntesis y lo han hecho en sus presentaciones menos conciliadoras y más consecuentes en sus compromisos con las mayorías. afirmar a Cristina Fernández de Kirchner en su liderazgo de la reconformación de una fuerza de ese carácter es la mejor contribución para hacer retroceder a Cambiemos expresión de un neoliberalismo periférico que parasita la democracia y retomar el camino de autonomía nacional y justicia social que aporte a la recuperación del ciclo latinoamericano abierto en la letra de la vida.